Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias por la participación, por haber llegado hasta este momento del curso de evaluación para América Latina. Este módulo lo hemos trabajado con mi colega Humberto Barca para ser presentado en este curso y forma parte también de un conjunto de materiales y trabajos que hemos venido desarrollando con ONU Mujeres durante el año 2010 y 2011 y también más recientemente. Entonces hemos querido trabajar estas temáticas principalmente para poder compartir con ustedes una reflexión sobre qué implica evaluar con un enfoque de igualdad de género y derechos humanos desde una perspectiva muy amplia, muy inclusiva, que reconozca la posibilidad de entender que aquí han habido muchos cambios en la región y en el mundo en general en estos últimos años y que por lo tanto vamos a trabajar tres grandes temas que tienen que ver con la inclusión de este nuevo enfoque en la evaluación. En primer lugar, reconocer la importancia de los conceptos de igualdad de género y derechos humanos para la evaluación, todo lo que tiene que ver con la discusión y el debate desde el punto de vista más teórico y conceptual y cómo se han ido incorporando nuevas temáticas y nuevas maneras de mirar los anómenos sociales en este último tiempo. Del mismo modo, también importa que podamos revisar cuáles son las principales características de la evaluación con el enfoque de igualdad de género y derechos humanos. Y en tercer lugar, también poder comentar cuáles son las maneras, las metodologías o los focos en que hay que poner atención cuando uno quiere incluir el enfoque en las distintas etapas del ciclo de la propia evaluación. Entonces, en primer lugar, es interesante que podamos mirar que hoy día estamos frente a un enfoque de género como una manera de mirar los procesos y las relaciones sociales. Es decir, estamos en la idea de rescatar el género como una categoría analítica que nos permite precisamente distinguir aquellas cuestiones vinculadas a las relaciones de género en la sociedad y cómo estas relaciones impactan, empobrecen, discriminan o empoderan a los sujetos sociales con los que trabajamos. En segundo lugar, también reconocer que en el enfoque de derechos hay también un modo de mirar un nuevo paradigma para las ciencias sociales y para las políticas públicas en general, el reconocimiento de que las políticas públicas y el desarrollo son cuestiones que le suceden a las personas. Y por lo tanto, es muy importante entender de que esto ha sido progresivo, de que hay aquí todo un trabajo de movimientos sociales que han expresado demandas de gobiernos que también han tenido muchas veces que reconceptualizar e inclusive han habido procesos de transformación constitucionales en algunos países de la región. Por lo tanto, la manera de entender las políticas bajo un enfoque de derechos también nos sitúa en otro escenario respecto de lo que tradicionalmente acostumbrábamos a hacer en evaluación. Y lo tercero es que también es importante entender de que esta indicación, esta articulación entre el enfoque de igualdad de género, el enfoque de derechos humanos y también podríamos situar en esa línea el enfoque de interculturalidad, son totalmente complementarios a la hora de fortalecer o apoyar los procesos de evaluación. Y tiene implicancias muy concretas para los actos evaluativos, la que pasa con ser también procesos de evaluación en una perspectiva transformadora. Es decir, que no solamente interesa revisar, atender, observar y hacer juicio respecto de los resultados de los programas o los proyectos de desarrollo, sino también el acto evaluativo en sí mismo es un acto por sí mismo también transformador. Por otra parte, también tenemos que es muy importante entender de que hay ciertas características de este enfoque que es necesario visibilizar. Por una parte, el reconocimiento de las relaciones de poder. Tenemos que, en general, se ha tratado de enseñarnos, de aprender también una de las características más importantes, tal vez, de los procesos evaluativos, es la imparcialidad. Sin embargo, eso también nos sitúa en la posibilidad hoy día de mirar las relaciones de poder con un contexto en donde las relaciones entre grupos y entre sujetos y actores sociales no son neutrales, ¿no? Y por lo tanto, también incluso nos interroga los propios evaluadores respecto de las relaciones de jerarquía o poder que podamos estar ejerciendo al momento de emitir un juicio respecto de comunidades que tienen más dificultades para elaborar un juicio respecto de un proceso de desarrollo determinado. Entonces, es importante entender de que en todo proceso evaluativo también están en juego las personas. Como decía Marco Segón hace muchos años atrás, el desarrollo es algo que le sucede a las personas. Por lo tanto, los proyectos también, los programas también, son cuestiones en donde hay personas involucradas, en donde hoy día también hay actores involucrados, hay sociedad civil involucrada, hay ciudadanos involucrados, y en esa medida, entonces, tenemos que ser visibles cuáles son las relaciones de poder que hay detrás en una evaluación para no ser ciegos también a los procesos de jerarquización que se producen ahí y que incluso pueden ser también de tipo discriminadoras y no inclusivas respecto de las poblaciones con las que se está trabajando o se está evaluando. En segundo lugar, un tema que es muy importante y es muy importante en general para los procesos evaluativos es que uno pueda reconstruir todo el proceso de teoría de cambio de los programas de manera de poder identificar cuáles son las causas más estructurales de la desigualdad y la discriminación. En general, en América Latina se ha hecho una inversión muy significativa de aportes económicos, de proyectos al desarrollo durante estas últimas décadas, y en esa medida también, entonces, es muy importante entender si es que nuestros proyectos están realmente atendiendo a las posibilidades de mirar las condiciones y las causas más de fondo, las causas sustantivas que han estado a la base de esas desigualdades y de esos procesos de discriminación o de invisibilidad. Una de ellas, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver en la escena del género con la invisibilidad del trabajo de las mujeres, la sobrecarga del trabajo doméstico, la pobreza del tiempo de las mujeres, por ejemplo, y son dimensiones que en general están bastante ausentes de los proyectos que evaluamos. Entonces, este enfoque lo que hace, de nuevo, es poner el acento en aquellos elementos que realmente hacen la diferencia, causan un punto de inflexión respecto de los procesos de cambio que queremos construir. Luego, porque también es importante determinar los impactos que van teniendo estos programas en el empobrecimiento de los pueblos y de los grupos que afrontan casos de discriminación. Es decir, cómo también hay impactos no previstos muchas veces y algunas veces previstos, pero invisibles a la hora de evaluar respecto de cómo aquellos pueblos que están en situación de desventaja, un programa puede estar afectando negativamente su propio empoderamiento y su propio desarrollo. Esto es particularmente sensible en el caso de América Latina y es muy relevante para el tema de trabajo con pueblos indígenas. Nosotros sabemos que en la región hay muchas zonas de conflicto con los pueblos indígenas precisamente por el desarrollo de programas principalmente vinculados a la industria extractiva o a otros proyectos de desarrollo que tienen que ver con a veces necesidades país, en donde se vulneran muchas veces los derechos de los pueblos, en tanto autodeterminación de lo que ocurre en sus comunidades, en sus territorios, y del mismo modo también se vulneran y no se observan los procesos de consulta a los pueblos indígenas sobre determinadas inversiones y programas en sus territorios. Entonces, ese es un tema también que el enfoque de género y derechos humanos pone sobre la mesa para tener una mayor visibilidad y una mayor sensibilidad para tratar la complejidad que implica efectivamente las relaciones entre todos estos sujetos y el ejercicio de derechos también por parte de todos los sujetos involucrados en la evaluación. Por otra parte, también una característica muy, muy importante de este enfoque es que requiere de la inclusión de procesos de participación. Es una apuesta a entender que la participación no solamente puede ser de tipo consultiva, que la participación es un elemento que empodera a las personas y a los sujetos y a los actores, y que cuando estos actores generan relaciones de intercambio, de confianza, de articulación, de coordinación, de reflexión sobre la situación de un determinado proyecto o la etapa final de un determinado proyecto, es muy importante entonces dar voz a los que no tienen habitualmente voz y ver efectivamente cuáles son los impactos respecto de las percepciones, los sentidos, los significados que tienen para todas las partes interesadas en un proceso evaluativo. Y por otra parte, también es importante reconocer los avances en términos de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, y entender también cuáles son las demandas y las necesidades específicas desde los titulares de derechos, pero al mismo tiempo poder distinguir cuáles son las obligaciones de los titulares de los deberes. Hoy día también este enfoque nos permite poder distinguir, incluso a la hora de las recomendaciones, cuáles son aquellas que están más vinculadas a los titulares de derechos o a los que son en realidad titulares de deberes o garantes de los derechos. Y por otra parte, porque también el propio ejercicio del acto evaluativo en sí mismo puede permitir avanzar en un ejercicio progresivo de los derechos humanos y de conformar y ayudar a construir relaciones de igualdad de género en la sociedad. Entonces creemos que también no solo es importante reconocer ciertas características que son propias del enfoque en tanto su apuesta de largo plazo, su manera de acercarse a la problemática social, económica, cultural de nuestros países, sino también porque el propio proceso evaluativo puede tener una riqueza en sí misma que ayude a estos procesos de empoderamiento de los sujetos en nuestra sociedad. Desde una perspectiva más conceptual, es importante reconocer la variable género en los procesos de desarrollo, entender que género no es sinónimo de mujeres, que hay que ampliar la mirada respecto a cuáles son las necesidades, las sensibilidades y las problemáticas que enfrentan hombres y mujeres en nuestra sociedad y por lo tanto valorar eso respecto del desarrollo económico, social y cultural de nuestros países en la perspectiva del proceso de evaluación o dependiendo del alcance que la evaluación tenga. Por otra parte también la necesidad de reconocer que los grupos de personas más marginadas es necesario tener en cuenta las cuestiones de género y que muchas veces las dimensiones de género también en nuestra región particularmente se están expresando de manera interseccional con otras dimensiones que también tienen distintas jerarquías y posiciones en la sociedad, como son la dimensión de raza, de etnia, de discapacidad, de clase, casa, edad, etc. Por lo tanto también tenemos que mirar la dimensión de género en sintonía, en articulación o en conflicto muchas veces con otras dimensiones que hacen a la interseccionalidad de los procesos de la identidad en nuestra región. Y por otra parte, porque también es interesante distinguir que las relaciones de poder se dan en la familia, en el hogar, pero también cruzan relaciones de poder en la sociedad. El cómo se organiza el paradigma sexogénero en el conjunto de la sociedad, de la economía, de la política, de la cultura, es también un tema interesante de mirar a la hora de hacer evaluaciones. Muchas veces nos quedamos en distinguir o cuantificar a mujeres y hombres en los procesos de evaluación, sin embargo no damos cuenta de las relaciones de poder que se están produciendo en el interior de las familias o de los hogares y cómo eso también está afectando los procesos sociales en un sentido mucho más amplio, ¿no? Entonces también era importante señalar en este módulo cuáles son las implicancias que tiene este enfoque para la evaluación. Ya lo veíamos recién respecto a lo que implica el fortalecimiento de una cultura de derechos, o sea, entender que nuestros países de la región han ido transitando hacia la ampliación de los derechos sociales, económicos, culturales, hoy día también desde los derechos individuales, los derechos colectivos, con la incorporación de la Declaración de Naciones Unidas y Pueblos Indígenas. Algunos países reconocen también su calidad de países pluriculturales, plurinacionales, y por lo tanto también es importante entender que esas dimensiones se incorporan en una lógica de derechos que es progresiva, ¿no? Y la evaluación, por lo tanto, contribuye de alguna manera a visibilizar este enfoque de derechos y la cultura de derechos en su propio quehacer. Luego, la necesidad de centrarse, de focalizarse en las personas en su totalidad. Lo que decíamos recién respecto a la intercepcionalidad, entender que las personas estamos constituidas por múltiples identidades, no solo la de género, y por lo tanto es muy importante visibilizar esas otras discriminaciones encubiertas que muchas veces pueden estar a la luz de la misma evaluación de un programa de proyectos. Lo otro es reconocer y validar, legitimar la presencia de nuevos actores de la sociedad civil, el actor indígena, el actor mujeres jóvenes, el actor de infancia, incluso muchas veces ha estado emergiendo en la región de manera muy poderosa en los últimos años. Lo mismo ha ocurrido con la población afrodescendiente en la región, en donde seguramente van a estar colocando distintos énfasis, distintos modos de mirar la realidad, frente a lo cual también es necesario que los procesos evaluativos estén atentos y puedan entonces mirar cómo van avanzando o estancándose o retrocediendo también esos procesos inclusivos de nuevos actores sociales. También el tema de la inclusión de las personas afectadas, de los destinatarios de los proyectos, es una tarea que se propone con mucha fuerza este enfoque. La guía que preparó la UNED de Naciones Unidas especialmente para la inclusión del enfoque de género y de derechos humanos, hay cuestiones muy concretas respecto a cómo fortalecer y cómo promover la participación de los involucrados dependiendo del tipo de actores de que se trate. Entonces, hoy día también contamos con un conjunto de metodologías, de apoyos, de herramientas que nos permiten que estas cuestiones no sean solamente retóricas, sino que realmente sean instrumentadas y que puedan de alguna manera estar actuando, interrogando y articulándose con los procesos de evaluación. Y por último también es incorporar una mirada de resultados y productos y también no dejar de lado los procesos. Las relaciones de poder se dan en el campo muchas veces de los procesos y por lo tanto eso es un ámbito relevante a la hora de hacer evaluaciones para tener una mirada mucho más de conjunto que pueda dar cuenta de la complejidad de la situación actual en nuestra sociedad. Ahora, ¿qué queremos decir concretamente cuando hacemos una evaluación con el enfoque de igualdad de género y de derechos humanos? Aquí nos interesa básicamente poder destacar que hay dos ámbitos de interacción de estos temas con la evaluación. Por una parte las valoraciones, que ya lo decíamos hace un rato, y por otra parte también la incorporación de estos enfoques a los procesos mismos de evaluación, ¿no? Entonces en ese sentido uno puede entender de que por una parte el programa puede valorar determinadas cuestiones que muchas veces están ausentos, somos ciegos, como lo que decíamos, de las dimensiones más estructurales de la desigualdad, los problemas en términos de los derechos humanos, entendiendo quiénes son los afectados en una determinada discriminación, en una brecha identificada al momento de evaluar, el fomento de la participación, también decíamos, la necesidad de contar con información de calidad actualizada, desagregada, por sexo, por etnia, por región. Muchas veces tenemos situaciones en que algunas problemáticas sociales, las mujeres son más similares a la situación de los hombres más que al interior del propio universo mujeres, por ejemplo, donde la distinción de la etnicidad, de la edad o de la pobreza hace claramente muchas más diferencias entre el universo mujeres que el promedio de las mujeres con los hombres. Por lo tanto, el contar con información desagregada, el poder llegar al ocaso de los promedios que muchas veces invisibilizan la diferenciación y la diversidad que hay al interior de cada una de estas comunidades, de estos grupos, de estos sujetos, este es un tema muy importante a la hora de hacer evaluaciones de calidad. Por otra parte, porque también este enfoque debería contribuir a la valoración de resultados que tienen que ver con los procesos de empoderamiento y de participación de los sujetos. Por lo tanto, también esta es una perspectiva y una dimensión que muchas veces olvidamos a la hora de hacer evaluaciones, ya que estamos más concentrados en evaluar bajo los criterios de eficiencia, de eficacia, en general, los que el CAP ha estado difundiendo en el mundo en general, y los temas de participación y empoderamiento quedan bastante en una relación de segundo orden respecto de otros criterios, y a veces son precisamente esos los factores que marcan la diferencia respecto del éxito o el fracaso de un determinado proyecto. Y por otra parte, porque también era interesante, como decíamos recién, la necesidad de mirar el enfoque en el mismo proceso de evaluación. ¿Cómo este enfoque nos puede contribuir a la etapa de preparación de una evaluación? O sea, considerarlo desde el mismo diseño y la planificación de la evaluación, eso significaría cuestiones muy concretas como tomar en cuenta, ¿no es cierto?, los problemas que hay de igualdad de género, de derechos humanos o interculturalidad en una determinada comunidad que está siendo afectada o intervenida con un programa o un proyecto, pero al mismo tiempo tomar en cuenta una serie de recursos que siempre ocupamos en las evaluaciones, como son el tiempo de las personas, el dinero, muchas veces las comunidades no tienen necesariamente recursos para trasladarse, si queremos hacer reuniones y espacios más participativos de discusión y de debate y de técnicas de participación o participativas o cualitativas también como parte de los procesos evaluativos, también no siempre se disponen de conocimientos técnicos que puedan tener una mirada más de especialización respecto a determinados fenómenos que nos permitan precisamente amplificar la mirada y tener por lo tanto una mirada más especializada respecto a determinadas problemáticas, como sucede habitualmente respecto a los temas de violencia de género, por ejemplo, en donde se requiere no solamente el afinar la mirada y tener la sensibilidad para trabajar, entrevistar muchas veces a víctimas de violencia, no solo de género, también de violencia, en situaciones de conflicto, desplazamiento, forzados, etcétera, cuestiones que por lo demás son bastante frecuentes en nuestra región y que requieren el uso de ciertos protocolos, de cierta técnica y de ciertas valoraciones que no necesariamente las tenemos visibles ni estandarizadas ni estamos acostumbrados a utilizarlas en la práctica y estas consideraciones son muy importantes a la hora de preparar una evaluación porque requiere de un tiempo, requiere de ciertas relaciones de confianza, requiere ciertas maduraciones, ciertas reflexiones sobre la reconstrucción de la teoría de cambio de los proyectos y muchas otras cosas que seguramente se nos escapan cuando hacemos evaluaciones de modo más tradicional y más estándar. También por lo mismo uno puede distinguir si es necesario ocupar ciertos criterios de evaluación y metodologías que permitan avanzar en esta perspectiva. Lo mismo respecto a la etapa de ejecución de la evaluación. En ese momento tal vez lo más importante y lo que yo quisiera que quedara transferido completamente en esta sesión de este módulo es que el tema de la participación es tremendamente relevante en las evaluaciones con enfoque de igualdad de género y derechos humanos e interculturalidad. Porque en general muchas veces las evaluaciones hemos tenido la relación con sujetos activos respecto de la evaluación muchas veces como informantes claves. Pero también ahora yo creo que es importante comenzar a abrir un poco más las puertas, integrar a sujetos o actores también en los grupos de referencia de la evaluación, en el momento de devolución de los resultados. Entonces creo que hay que generar mecanismos participativos durante todo el proceso de ejecución de la evaluación de manera de que no sea solo la voz de aquellos actores que son totalmente visibles, sino también poder rescatar las voces de aquellos que han sido afectados incluso a veces indirectamente por los proyectos y que es importante tener esa mirada. Y lo mismo lo que decíamos respecto de las relaciones de poder. Y en ese sentido también a la hora de ejecutar una evaluación, de ponerla en marcha, es muy importante determinar, distinguir los métodos más adecuados para la recolección de información y el análisis de la información, de manera que estos métodos precisamente puedan permitirnos atender a los distintos contextos culturales, al uso del tiempo de las personas en sus respectivas comunidades, entender de que hay directrices éticas muy importantes y específicas para determinadas poblaciones, que hay protocolos también para el trabajo con pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres víctimas de violencia o de trata. En fin, creo que hay que tener también acento respecto de cuáles son aquellos grupos, aquellos sujetos que están en una situación de mayor desgantaza y por lo tanto tener especiales consideraciones para que la selección de los métodos también sea compatible y totalmente complementaria con el reconocer la sensibilidad y el enfoque de derechos en este campo. Y lo mismo también de la importancia que tiene la incorporación de este enfoque en la etapa de seguimiento y de la utilización de la evaluación. Esto en general es un tema que muchas veces queda rezagado en las discusiones más técnicas, sin embargo el uso de la evaluación tiene un poder transformativo mucho mayor del que realmente hemos estado sacando provecho en estos últimos años. Entonces las estrategias que tengamos para difundir las conclusiones es muy importante de que no sean restrictivas, que sean accesibles, que sean públicas, que no se impongan barreras incluso de lengua, no solamente de que sea un lenguaje fácil de comprender, sino que también puedan ser a veces traducidas, ¿no es cierto?, a lenguas de pueblos, en el caso por ejemplo de pueblos o grupos que son monolingües. Entonces son realidades que en la región la hemos tenido desde hace siglos y que sin embargo recién las estamos poniendo sobre la mesa para mirarlas. Son cuestiones con las que hemos tenido que lidiar la comunidad de evaluadores. Muchas veces nos hacemos evaluaciones en tiempo real, muchas veces hemos tenido que lidiar con estas realidades de manera muy inteligentes, de manera muy inteligentes, de manera muy inteligente, de manera intuitiva, y lo que pretende este enfoque es precisamente dar herramientas que de manera mucho más sistemática, técnica, estandarizada, legítima, puedan, ¿no es cierto?, reconocer estas realidades con las que actuamos en esta región para incorporarlas a los procesos de evaluación. Y del mismo modo los garantes de derecho tienen que ser capaces de emitir respuestas de gestión para dar un seguimiento adecuado a las recomendaciones que hacen los procesos evaluativos, de manera que no queden en los escritorios ni queden engavetados los procesos de evaluación y los informes de evaluación, sino que efectivamente puedan ser difundidos para el mejoramiento de la política pública y los programas. Y una última cuestión que me parecía importante señalar, porque ustedes van a tener un conjunto de materiales también a la mano para poder profundizar en cada uno de estos temas, están de bibliografía de consulta y también un documento que preparamos con Humberto Abarca para este curso. Entonces también es interesante poner un acento respecto de las posibilidades y los grados de incorporación de la igualdad de género y derechos humanos en los programas y en la evaluación, porque nos vamos a encontrar en la práctica con distintos escenarios, algunos en donde los programas hacen hincapié precisamente en los derechos humanos o en cuestiones de igualdad de género y de interculturalidad, ya sea porque los incluyen en sus objetivos de transformación, ya sea porque están a la base de los problemas identificados y por lo tanto de los resultados que se espera conseguir para mejorar esos problemas o superarlos, ya sea porque son parte de los componentes, de ese programa o proyectos, pero también nos vamos a encontrar con algunos programas o proyectos que no incluyen el enfoque del género en ninguna de las fases de proceso evaluativo, pero tampoco en el propio proyecto. Entonces en ese caso también nosotros creemos y la apuesta que estamos haciendo en este caso todos, la comunidad de personas, de profesionales, de instituciones que estamos promoviendo la incorporación de este nuevo enfoque, estamos conscientes de que es necesario, es urgente y es posible hacer evaluaciones que incluyen la perspectiva de igualdad de género y derechos humanos en todo tipo de programas sociales. En el campo de género se ha avanzado muchísimo en este tema respecto de metodologías, de herramientas muy concretas, hay una batería muy amplia de elementos que nos permiten mirar los distintos programas sociales en una variedad increíble de temas, o sea, hoy día sabemos cómo se puede incorporar género en proyectos de obras públicas, de construcción de carreteras, de puentes, en servicios de pesca, o sea, la variedad de situaciones que pueden ser evaluadas con este enfoque y día cada vez se va ampliando más y contamos con instrumental técnico para hacerlo. Por lo tanto también hay que hacer un esfuerzo que requiere de voluntad, de aprendizaje, de estar al tanto de cuáles son estas nuevas posibilidades que tenemos de manera de avanzar efectivamente en hacer evaluaciones mucho más inclusivas y también con un enfoque más transformador, ¿no? Entonces yo diría que hasta acá me quedo con la presentación. Les invito a leer los materiales que hay para profundizar en estas temáticas. Cada una de las temáticas abre universos complejos que es necesario revisar, prepararse, instruirse sobre ellos y esperamos que efectivamente este módulo haya contribuido a hacer de este programa un programa más completo, más complejo, que los invita a la reflexión, pero que también los invita a explorar, a innovar sobre estos temas emergentes en nuestra región de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Gracias. Gracias.